Cachita, yo estaba pensando que tú deberías tener un novio. Ay no, no tenía así. ¿Por qué? ¡Oh por Dios! Algo que nadie se esperaba. Julián Gil nos tiene una tremenda noticia. Y él mismo la confirma. Por fin este actor puede tener un momento de felicidad en su complicadísima vida. Y déjame decirte que vaya que nos agarró de sorpresa. Julián Gil se da una nueva oportunidad en el amor. ¿Será que ya olvidó a Marjo y de Sousa? Ahora, entérate de toda la información en este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Se dieron cuenta que hasta me vestí de rojito porque el amor está en el aire? Julián Gil sorprendió a todos sus seguidores en la plataforma de Instagram este día. Ya que publicó una muy romántica fotografía en compañía de su nueva novia. Acompañando a esta fotografía Julián Gil escribió. Gracias mi amor por estos seis meses de paz y amor incondicional. Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino. Te amo, te invito a un café. Y sí, así como lo leímos, así como lo escuchaste. ¡Seis meses! Vaya que esto se lo tenía bien guardadito Julián Gil. Pero ahora la pregunta que se nos viene a la mente. ¿Quién es la novia de Julián Gil? Déjame te platico que ella es Valeria Marín, una periodista deportiva. Y vaya que es conocida, ya que ella se desempeña como colaboradora del programa TUDN, transmitido en Estados Unidos por la importante cadena televisiva Univisión. Precisamente donde trabajaba Julián Gil como jurador de nuestra belleza latina. Así como fue presentador invitado. De algunos programas que transmiten a diario. Coincidencia, no lo creo. Probablemente se encontraron por ahí en los pasillillos. Dijeron así, ah, estás muy guapa, eh, también. Y pum, de repente aparece Cupido y los flecha desde hace seis meses. Esta es la primera relación que tiene Julián Gil después de su mediática separación con la también actriz Marjorie de Sousa. Madre de su pequeño hijo Matías Gregorio. Los seguidores de Julián Gil no tardaron nada en enviarle muchísimos comentarios, haciéndole llegar sus buenos deseos en su nueva relación amorosa. Algunos de estos comentarios dicen, que bien que por fin estás encontrando amor y paz. Tú eres un ser espectacular, bendiciones. Eso es lo que te mereces, mucha paz y muchísimo amor Julián. A través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual cuenta con más de 588 mil seguidores. Esta periodista mexicana se ha limitado a compartir fotografías de sus lujosísimos viajes, así como importantes proyectos televisivos. En estos momentos hemos visto como Julián Gil, bastante seguido, nos ha subido videos explicando su molestia. En el caso en el cual Marjorie de Sousa quiere quitarle la patria potestad. Últimamente hemos visto a Julián Gil bastante enojado, preocupado y hasta triste. Y entonces verlo en un momento ya de felicidad y alegría, es algo que en serio se merece. Pero algo que de plano yo no puedo superar, es que diga 6 meses. Estamos hablando de que es medio año. Lo cual quiere decir que últimamente Julián Gil no ha estado nada solito. Y mínimo ha tenido a alguien a su lado, con quien pueda pasar todos los conflictos. Al menos junto a su expareja Marjorie de Sousa. Hay que recordar que en abril de 2017, Marjorie de Sousa y Julián Gil estaban confirmando su separación. En ese momento el pequeño hijo de la pareja tan solo tenía meses de nacido. Y desde ese momento han protagonizado una serie de conflictos que han estado en boca de todos. Ya que lo han hecho demasiado público. Pero de repente y como era de esperarse, Valeria por fin subió una fotografía con Julián. En esto se puede ver como Julián Gil le está dando un tierno beso. Mientras ella trae una sonrisa que picaramente dice. Miren a que novio tengo, es solo mío. Desde hace 6 meses y no le dijimos a nadie. Que... al menos eso es lo que dice la sonrisa. Ya que a través de su Instagram en esta precisa foto ella escribió. Mi cómplice de felicidad y paz. Agradecida por encontrarnos sin buscarnos. Y poder compartirte mi felicidad y tú la tuya. Oye, vamos por unos tacos. Las mejores decisiones siempre salen de un café. Y termina esta descripción escribiendo un T y un A. ¿Qué quiere decir esto? Te amo, te adoro, te admiro, te apapacho, te amo y se lo ocultamos a todo el mundo durante tanto tiempo. Por lo que ambos escribieron en sus respectivas fotos. Al parecer todo empezó con un café y después continuó con unos tacos. Así que ya sabes, si quieres encontrar a tu próximo amor, invítalo a comer. Y si no funciona, pues mínimo ya comiste. Y eso es una buena ganancia. Ahora, después de esta tremenda noticia, lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Julian Hill ya tenga novia? ¿Crees que ya de plano haya olvidado a Marjorie de Sousa? ¿Por qué crees que lo hayan ocultado durante tanto tiempo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal. Al igual que activar la campana de notificaciones. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajito. Recuerda que para que no te pierdas ni una sola de nuestras publicaciones, también nos puedes ver a través de Facebook. Puedes seguirnos a través de nuestra página dando click aquí. Enseguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Y si encuentras el amor de tu vida yendo a comer, ¿me platicas por favor? Para yo también encontrar uno. Nos vemos muy pronto. Bye.